¿A qué solución? ¿Qué solución vemos en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia cuando miramos la palabra de Dios en su total? Cuando miramos al pensamiento de Dios, es decir, cuando usted estudia o lee toda la Biblia, ¿qué usted puede resumir que la palabra de Dios enseña acerca del temor? Yo quiero animarles a pensar, yo quiero animarles a entender que la solución que la palabra de Dios le da está en el cambio de perspectiva. La solución que la palabra de Dios le da está en el cambio de perspectiva cuando dejamos de mirar lo que está delante de nuestros ojos, con nuestros ojos materiales, con nuestros ojos físicos y lo miramos a través del lente bíblico. Lo miramos como Dios mira esa situación. De repente estaba allí Goliath delante del pueblo de Israel y había todo el pueblo de Israel, hombres grandes y fuertes preparados para la guerra. Ellos veían un gigante y por eso dice que todo el pueblo de Israel tenía miedo, ¿sí o no? Pero había un jovencito que conocía al Señor. Había un jovencito que tenía una relación con Dios, que tenía una relación real y personal con Él. Y él conocía al Dios de Israel y cuando este jovencito vio al mismo gigante, la perspectiva de él no fue la perspectiva del resto del pueblo de Israel. Él miró al gigante a través de los ojos de Dios. Él lo miró y dijo, este incircunciso hoy, hoy se ha atrevido a ofender el Dios de Israel. Y por lo tanto hoy las aves del cielo van a comer la carne de este incircunciso atrevido y fresco. Porque así lo miró David. David lo miró no como lo veían los hombres desde una perspectiva física, lo que estaba físicamente delante de él, sino que David lo miró con una perspectiva divina. Yo quiero decirle, cuando miramos nuestro entorno, cuando miramos las circunstancias, cuando miramos las realidades, las realidades que están a nuestro alrededor y las miramos a través del lente bíblico, tenemos la perspectiva divina, el miedo queda derrotado. Porque los planes de Dios para cada uno de nosotros son planes de bien. El fin es un fin bueno, el fin es que estaremos con él para siempre en gloria y no hay gigante que pueda detener eso. Ese es el fin de Dios para aquellos que le aman, para aquellos que han venido arrepentidos delante de él. Amén. Quiero que entendamos el contexto bíblico, cuando Dios le habla al profeta, Dios le habla al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Y leemos el pasaje del principio, permítame leerlo de nuevo para que entendamos claramente y nos conectemos. Dice, pero tú Israel, me gusta que primero le habla a Israel. Y si usted conoce la historia de Dios con el pueblo de Israel, usted entiende que Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob. Es decir, hubo un momento en la vida de Jacob, hablamos de él la semana pasada, que ese Jacob se encuentra con Dios y hasta ese entonces el nombre de él era Jacob. Y Jacob significa suplantador. Y entendemos cómo es que Jacob consigue la bendición que le pertenecía a Saúl si lo conectamos con el sermón de la semana pasada. Y en el momento en que el ángel de Dios, el ángel de Dios, en ese pasaje que se habla de cómo ese ángel, este hombre, se dice literalmente en algunas versiones de la Escritura, se encuentra con Jacob y lucha con él, es simplemente una personificación de Dios. Era Dios quien estaba luchando literalmente con Jacob. Y cuando lucha, lucha con Jacob, ¿usted cree que podrá un hombre ser más fuerte que Dios? No. Por supuesto que no. Pero Dios quería mostrarle una lección a este hombre y en ese encuentro le da en el muslo, en la coyuntura del muslo a Jacob y desde ese momento en adelante le cambia el nombre Jacob por Israel. Y aquí está diciendo, pero tú Israel, primero lo identifica como el nombre que Dios le dio, la identidad que Dios le dio, el resultado de todo el trato de Dios con esta persona. Siervo mío eres. Después le dice, tú Jacob, para que entienda que es la misma persona, para que entienda que es la misma persona llena de debilidades, llena de problemas, llena de defectos, pero tú Jacob, tú Jacob, a quien yo escogí, tú Jacob, a quien yo escogí descendiente de Abraham, mi amigo, y está hablando del pacto, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No puedo olvidar la casa de guano de techo de palma de mi abuela, tablas de palma en el campo donde no había nada y había en la pared un cuadrito de esos bien antiguos que nadie pusiera hoy en la casa porque luciría un poquito feo que tenía esta promesa. Salmo 41.10 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y estas son las palabras de Dios al pueblo de Israel. Es importante también que entendamos que Dios le está hablando a un pueblo identificado en una persona, pero en realidad es un pueblo, no le está hablando a una persona, le está hablando a todos los hijos de Israel, a todas las personas unificadas en Israel. Dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Después dice la razón, porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. No temas, yo te ayudo. No temas. Y de nuevo lo identifica, reconociendo las debilidades, reconociendo la insuficiencia, lo pequeño, lo insignificante que somos como hombres. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El santo de Israel es tu Redentor. Dios le había hablado, se había encontrado con un hombre llamado Abraham y le había prometido a Abraham una tierra. Y esa tierra es la tierra de Canaán. De modo que cuando Dios le habla aquí al pueblo de Israel, le estaba recordando el pasado. Que en el pasado Dios le había prometido a este hombre llamado Abraham, quien llegó a ser un amigo de Dios. Amigo de Dios porque le creyó a Dios. Por eso fue amigo de Dios. Lo que caracterizó la vida de Abraham fue precisamente la fe. Y les dejo eso por ahí para que usted lo agarre, para que usted lo tome, para que usted lo haga suyo. La fe, la fe hizo Abraham amigo de Dios. Y si usted camina en fe, va a poder experimentar, va a tener esa experiencia de ser amigo. ¿Usted sabe lo que es ser amigo de Dios? Tú y yo estamos llamados y podemos ser amigos de Dios si vivimos en fe. Si vivimos en fe, va a ser una experiencia real esa amistad con el Señor. Entonces Dios le recuerda el pasado. Había prometido una tierra que es Canaán. Había prometido una nación. Son los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel. Las doce hijos que tuvo, las doce tribus de Israel que formaron el pueblo de Israel. Y también había una bendición que Dios le había dado a, en esta promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y serán benditas en ti todas, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Cómo podían, cómo podían una persona ser bendita todas las naciones de la tierra, incluyendo Israel e incluyendo los gentiles, aquellos que todavía no habían sido alcanzados y que eran idólatras? ¿Cómo podían ser bendecidos solamente en una persona? Y eso es en Cristo, el Mesías. De modo que, en el pasado de Israel, vemos la promesa a la tierra prometida, el área geográfica que iban a tener, al pueblo de Israel, a la nación de Israel, los hijos que iban a surgir de allí, y también hasta la salvación de toda la humanidad representada en el Mesías que había de venir, por supuesto, del pueblo de Israel. Este es el contexto. Ahora, cuando Dios habla estas palabras al pueblo de Israel, lo hace antes. Escuche bien, porque esto importa, y esto tenemos que, cuando miramos las Escrituras, entender lo que se estaba diciendo para entonces poder aplicarla a nuestra vida. No podemos aplicarla a nuestra vida hasta que no entendamos qué es lo que estaba sucediendo. Dios le está diciendo esto, le está recordando el pasado al pueblo de Israel, y lo hace antes de que el pueblo de Israel sea tomado cautivo, o llevado cautivo a Babilonia. Cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, es llevado de esa manera como juicio de Dios, como disciplina. Quiere decir que el pueblo de Dios estaba en medio de un periodo disciplinario en el que ellos iban a sufrir las consecuencias de haberse alejado de Dios. Y en medio de ese periodo disciplinario, es que el Señor les dice estas palabras tan significantes, tan animadoras, al pueblo de Israel. Tenemos que mirar las cosas como Dios las mira. Quizás había mucha gente allí confundida. Quizás pocos años después, cuando fueron llevados cautivos, muchas personas se preguntaron, ¿y cómo puede ser posible esto? Si Dios profetizó y nos dijo esto a través del profeta Isaías, y nos dijo que nuestros enemigos los vamos a buscar y no los vamos a encontrar. Imagínense lo que pudo haber sentido el pueblo de Israel, los muchos dilemas mentales y emocionales, y de todo tipo, teológicos y de todo tipo, que pudo tener el pueblo de Israel cuando estaba siendo cautivo, después de recibir una promesa como esta. Hablando de lo que ven nuestros ojos, hablando de nuestras realidades. En contra de la promesa y en contra de la verdad revelada de Dios en la palabra, en la Biblia. Cuando usted estudia este pasaje que leímos, Isaías 41, vemos que Dios le habla y le da un recordatorio a ese pueblo de Israel, antes incluso de pasar o de sufrir completamente la disciplina de Dios. y en ese recordatorio él le dice ¿Quién es Dios? Les recuerda quién es el carácter de Dios, lo que ha hecho y lo que va a hacer. Tres cosas que Dios le recuerda en este pasaje. ¿Quién es Dios? Dios lo que ha hecho y lo que va a hacer. Lo primero es el pasado, pero tú Israel, siervo mío, eres tú. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé por los confines de la tierra o de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo, eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Qué Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel? ¿Qué Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel que simplemente él fue quien le escogió? ¿No fue que el pueblo de Israel de repente estaba buscando un Dios y dentro de los muchos dioses que se creían, dentro de los muchos pueblos paganos y que naciones adoraban, pues Dios, que Israel escogió uno y resultó ser Dios? No, 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 no. Es que Dios en su soberanía, en su soberanía escogió un pueblo, incluso escogió un pueblo muy pequeño, muy insignificante que era el pueblo de Israel. Fue Dios quien le escogió. Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículos desde el 3 hasta el 8 para que usted entienda qué es lo que dice la palabra en cuanto a nosotros. ¿Qué dice la palabra en cuanto a nosotros? El apóstol Pablo le escribe a estos cristianos en Éfeso que tenían que entender esta verdad y le dice toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase, nos ha bendecido ya. ¿Ves? Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Es algo que da en pasado continuo nos ha bendecido ya con toda bendición o con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Yo no sé si usted puede entender eso, si usted puede entender eso lo está entendiendo porque el Espíritu Santo le está dando el entendimiento para hacerlo. El hecho de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes de la fundación del mundo, antes de que Dios dijera sea la luz y fue el día y la mañana el primer día y después Dios creó el resto de la creación antes de eso. Ya el Señor pensaba en ti y en mí. Usted sabe que las cosas que suceden en su vida a ustedes o a nosotros porque yo estoy por supuesto también allí incluido no suceden y no sabemos qué será del día de mañana pero Dios conoce todas las cosas antes que sucedan antes que llegue el pensamiento a tu mente ya Él lo conoce antes que tus padres pensaran en ti antes que se enamoraran antes que nacieran ya Dios te conocía ya Dios tenía un propósito un plan trazado para ti Dios no es un Dios que está experimentando contigo no Dios tiene un plan tiene una respuesta para cada uno de los gigantes en tu vida Dios tiene una respuesta para cada uno de los gigantes en tu vida y Él tiene un plan perfecto Él no tiene plan B Él tiene plan A y no importa si el enemigo tiene plan A B C y D hasta la Z el plan de Dios es uno y no hay enemigo jamás no hay gigante jamás que lo pueda detener el plan de Dios es incambiable porque Él es Dios y Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo incluso antes que de haber hecho el mundo Dios nos amó nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al hacernos al acercarnos a sí a sí mismos por medio de Jesucristo esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo por el puro afecto de su voluntad como dice la versión Reina Valera de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su hijo amado voy a leerlo de nuevo de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su hijo amado Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su hijo y perdonó nuestros pecados Él desbordó su bondad sobre nosotros justo junto con toda la sabiduría y el entendimiento de modo que Él fue quien nos escogió Él no se confundió cuando tú y yo enfrentamos la vida tú y yo a veces experimentamos para ver si algo funciona para ver si algo no funciona y si algo no funciona dejamos de hacerlo Dios no es así Dios se trazó un plan y Él dijo yo quiero hacer esto y entonces te llamó a ti te escogió y te equipó para que tú alcanzaras eso y entre el punto A y el punto B todo lo que ocurra va al final a conducir al plan eterno y perfecto de Dios así de grande es nuestro Dios y así es como Dios ve las cosas yo quiero que usted sepa que en ese proceso en ese trayecto del punto A al punto B desde el comienzo hasta el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros hay gigantes que no son coincidencia que no están ahí por error no están ahí porque a Dios se le pasó algo y entró un gigante y se metió ahí para obstaculizar el plan de Dios no están ahí porque Dios en su en su sabiduría Dios permitió Dios quiso que estuvieran allí porque los gigantes van a hacer cosas que tú no llegarías a hacerlas si los gigantes no están allí si los gigantes no están en la tierra prometida tú no vas a experimentar al Dios que es más grande que los gigantes si los gigantes no están en tu caminar tú vas a vivir dependiendo de ti y no vas a conocer a Dios y vamos a verlo como es importante que estén los gigantes allí para que enfrentemos los gigantes y entonces vivamos en humildad y en dependencia de Dios y es solo en esa condición que podemos conocer a Dios cuando enfrentamos un gigante que es grande que es más fuerte que nosotros es solo en ese momento que podemos conocer al Dios de lo imposible es solo en ese momento que podemos de saber quien es Dios cognitivamente de conocer a Dios no sé si usted me está entendiendo en ese momento el conocimiento cognitivo se convierte en experiencia y ahora usted tiene una relación usted está conociendo a Dios no solamente conociendo de sino conociendo a esto de que él no se escogió es muy significante porque es precisamente lo que Jesús también le recuerda a sus discípulos no se escogió sino ante Gracias.